¿De qué no sirven la democracia si existe la mujer? ¿De qué no sirven los fundamentos si existe el pobre? ¿De qué no sirven la condensación? ¿De qué no sirven los diputados? ¿De qué no sirven el gracioso Senado de tanto honor? ¿De qué no sirve la canta magra con tanto paro? ¿De qué no sirve que yo me sienta solo español? ¿De qué no sirven la condensación? ¿De qué sirven los banqueros si a cuadreros se han cambiado? ¿De qué sirven los jugados si aquí nadie va a prisión? De que sirve dotarle la voluntad, pa' que el nuevo programa lo junta. De que sirve formar a mis hijos con parte tuyo. De que sirve la unión que es España y gritar que yo soy español. Si españoles son los que me roban, si españoles son los que me engañan. ¿Cómo puedo sentirme en España si siento la fuerza de ser español?